hola queridos amigos queridos changos como andan todos por ahí espero que estén bien espero que estén bárbaros bueno acá estoy lo prometido es deuda ya anoche habrán visto como estuve en el partido de river que no fue de mis mejores apariciones pero acá estamos recuperándonos les había dicho antes de la operación hice un vídeo les había dicho que iba a ser otro ya se viene un fin de semana de fútbol intentaremos vivirlo de la mejor manera contando un poco mi experiencia con lo que fue esta operación de vesícula yo tuve al principio tuve algunos problemas porque tenía un problemita pulmonar de chico el cual tuvieron que hacerme unos estudios aparte para ver si todo estaba bien gracias a dios está todo bien ese tema tuve mucho miedo muchísimo porque son nunca me habían operado de nada entonces como todos la incertidumbre te da te da esto no ayer es todo con muchos dolores porque cuando se operan de este de estos de vesícula te inflan todo te inflan y pueden trabajar ahí y bueno y después hay algo de ese aire que queda dentro Hace doler después al otro día así que bueno estamos con un montón de remedios para ir recuperándonos acá estamos sentados un ratito la reposera tranca acá en mi casa cuidando no agradezco inmensamente a todos a todos y a cada uno de ustedes que han estado dejando sus comentarios en vídeos en mis redes sociales realmente me hacen muy feliz ustedes no nos imaginan por ahí ustedes no se dan cuenta como tal vez para ustedes yo soy soy importante en su vida o soy un un personaje al cual les gusta ingresar ver reírse tomarme el pelo cargarnos y demás a mí me hace muy bien leer sus comentarios sus cosas buenas sus cosas malas de eso se trata esto esto no y que se ha creado una comunidad tan linda y por eso también demostrar que por ahí nosotros los youtubers también no tenemos buenos momentos no tenemos buenos momentos físicos no tenemos buenos momentos emocionales no tenemos buenos momentos en un montón de cosas aunque a veces a través de la pantalla se muestre que estamos siempre de días hoy gracias a dios estoy muy bien estoy mucho mejor acá les voy a mostrar un poquitito así no tengan miedo que no les voy a mostrar la herida abierta porque tengo todas las cosas ahí en donde bueno me operaron me pasaron unos como unos caños por ahí y acá en el pupo también pasaron otro caño por ahí y de paso me hicieron también tenía una hernia en el ombligo y de paso también me la me la hicieron me arreglaron ahí esa parte que venía averiado francucho no me pusieron pelo le pedí que me pusieran pelo pero dice que bueno no alcanzaba la cantidad de anestesia para estar seis días poniéndome pelo así que bueno lo dejaremos por otra oportunidad no me puedo reír mucho porque me duele todo pero bueno nada acá estamos voy a tener que agarrar una otra me duele un poco el brazo nada simplemente decirle que a todos aquellos que tal vez tengan que pasar por esta operación que no tengan miedo que el tema de la vesícula es jodido si te la dejas y está enferma todos los órganos tienen un porqué en la vida y si lo tenés sano bienvenido sea dejalo así como está cuídate por las dudas para que no te pase pero es un órgano que bueno uno puede vivir sin él hay que acostumbrarse ahora a vivir sin él cuidarse un poco con las cosas durante un uno o unos cuantos meses unos cuantos un cuanto tiempo así que bueno haremos toda rajatabla como lo dijo el médico precisamente a mí a mi cirujano carrizo agradecerle muchísimo por por toda su predisposición y su profesionalismo como también así a las a los anestesistas que estuvieron presentes también carrizo y también bettini mi amigo bettini que le mando un abrazo grande como así también a toda la gente que estuvo ahí en el quirófano y y especialmente a todas las enfermeras que realmente me trataron muy bien aquí en una clínica clínica regional a canar rollito bueno para ellos un abrazo gigante también para el negrito domínguez que me estuvo pasando por todos lados con la con la silla rueda haciéndose loco un capo y bueno por supuesto la parte a parte para para mi familia para la pobre la vieja que ustedes ya la ven en los videos que me estuvo apoyando las 24 horas siempre ahí al pie de cañón a todos mis amigos que me han escrito a todos ustedes que me han escrito en sus redes sociales a marcelo acá que me está dando una mano a mis hijos para mati para para alma para pia que siempre están presentes el enano mati que ya me ha llenado de innumerable cantidad de besos para que me cuide para que me cuide rápido para que me cure rápido es un amor así que nada uno sentirse lleno con eso recuperarse de estos dolores pos quirúrgicos que tengo en estos momentos pero nada nada de otro mundo decirles que sin miedo tienen que algún día en su vida les toca que le dicen mire tienen piedras en la vesícula no duden tanto yo tardé muchísimo tiempo en operarme me habían dicho hace como 5 años atrás que las tenía y bueno las patie las patie hasta que llegó un momento que llegan unos dolores que no te das una idea del dolor que es los cálculos en la vesícula si alguno tuvo sabrá de lo que estoy hablando y me da mucha alegría saber que esos dolores no los voy a volver a tener así que eso está copado y además te hace pensar mucho en el futuro y muchas cosas que quiero hacer que compartir con ustedes vivir con ustedes tenemos mucho fútbol muchas cosas lindas para vivir en este año y en los que se vienen esperando que esta pandemia también se vaya a la mierda había un poco de cuiki de miedo meterse en clínicas hospitales estuve en el hospital san roque también de córdoba y todo un poco de cuiki con la cantidad de casos de coronavirus que hay en todos lados no entonces también cuidándose desde ese lado bueno este vídeo como se lo había prometido post operación acá estábamos hay que cuidarnos no se dejen guiar solos por el vídeo de anoche que sé que lo hice no sé cómo lo hice todavía tengo fragmentos que ni sé cómo lo hice para colmo editar sé que no fue el mejor vídeo editado pero bueno lo quería cumplir ustedes eran tan locos pero ya la verdad ni ni sabía bien qué resultado estaba estaba en el partido así que nada gracias eternas a todos les mando un abrazo de gol ya no vamos a recuperar 100% y poder seguir haciendo todas las cosas que a ustedes les gusta y a todos los que están esperando mis vídeos apenas terminan los partidos se los quiero un montón les mando un beso grande 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 y nos vemos muy prontito ya el fin de semana tenemos fútbol así que a meterle como se pueda pero meterle que esto también me da una inyección a mí de ánimo por ahí me decían cómo va a grabar francucho estabas hecho bosta y si no era para grabarlo realmente pero necesitaba hacerlo para encontrarme con ustedes así que bueno nada se los quiero un montón les mando un abrazo grande a todos a todos hinchas de cualquier club gracias 5 4 3 2 1 nos vemos